Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Osdo, empezamos. ¿Sabías que puedes empezar a convertir tu casa en inteligente por menos de 100 pesos? Bueno, pues esto es muy fácil, es muy sencillo y además no tiene un costo muy elevado. Yo quería convertir mi casa en inteligente y para eso estuve averiguando de varios dispositivos que podía utilizar hasta que me decidí por uno, entonces fui probando uno, después otro, después otro. Y bueno, hoy te voy a dar mi experiencia de un dispositivo que he comprado por AliExpress por menos de 100 pesos. Me costó 85 pesos. Actualmente ya no es necesario gastar mucho dinero para convertir nuestra casa en inteligente. Y un tip que te voy a dar es que consigas tus dispositivos y no es necesario tener un Google Home o un Amazon Alexa. No es para nada necesario, ya que estas dos aplicaciones están disponibles en nuestro teléfono. Así es, puedes manejar la aplicación y puedes ordenar cualquier acción mediante tu teléfono sin tener que comprar, por ejemplo, el Amazon Alexa físico o el Google Home físico. Con que tengas un dispositivo inteligente, ya puedes ordenar las acciones mediante tu teléfono. Ya después te voy a explicar todo esto, pero hoy voy a platicarte de un dispositivo. Este es un interruptor Wi-Fi y te voy a explicar para qué sirve. Este es un paso de corriente inteligente y su función es activar la corriente y desactivar la corriente cuando nosotros se lo indiquemos mediante nuestro teléfono o mediante el asistente de Google o Alexa. Entonces, de esta manera vamos a poder encender luces, encender ventiladores, encender lámparas y bueno, todo aparato electrónico que tenga corriente, pues lo vamos a poder accionar con esto. Algo muy importante de este dispositivo es que solamente es un paso de corriente y tienes que tenerlo muy en cuenta. Te voy a explicar cómo funciona y te lo voy a dejar en unas imágenes para que puedas ver cómo se hace todo esto. Esto simplemente es un paso de corriente. Te voy a dejar unas imágenes por acá y por acá para que puedas ver cómo funciona. Básicamente hay que conectar a la corriente el cable, por ejemplo, de un ventilador y de un extremo vamos a cortar el cable, por ejemplo, en medio del cable que va de la corriente al ventilador. Lo cortamos en medio y le vamos a conectar este dispositivo ya que tiene dos orificios que es línea y neutro. Vamos a conectar un extremo de este lado y la salida de este lado. Entonces lo que vamos a hacer es accionar la corriente. Como el dispositivo está conectado, pues únicamente vamos a cortarle el paso de corriente y esto lo podemos hacer mediante el asistente de Google o el asistente de Alexa. Algo muy importante que tienes que saber de este dispositivo es que solamente es un paso de corriente y con esto me refiero a que, por ejemplo, en el ventilador lo puedes dejar encendido y si no tiene corriente, pues no funciona. Pero cuando lo conectas ya funciona porque tú lo tienes dejado encendido en el botón de encendido. Me refiero a los ventiladores de piso. Entonces al momento de conectar el enchufe a la corriente y ya tiene este dispositivo, nosotros vamos a poder accionar este dispositivo o activar la corriente mediante nuestro asistente o mediante la aplicación. Entonces lo que va a hacer este dispositivo, pues se va a accionar, va a activar el paso de corriente y el dispositivo, bueno, y el ventilador va a empezar a funcionar. Esta es la aplicación y lo más importante que tienes que saber. Pero ¿por qué te estoy diciendo esto? Es porque si este dispositivo lo conectas a la televisión, no va a encender tu televisión porque solamente va a activar el paso de corriente. Entonces cuando tú conectas, por ejemplo, una Smart TV a la corriente, pues no se enciende. Tienes que apretarle el botón o como el control, activar la Smart TV para que pueda encender. Entonces esto solamente es un paso de corriente, no activa ninguna opción. Este es el dato muy importante que tienes que saber. Esto lo puedes poner en una lámpara, igual, ya que solamente activas la corriente y se enciende. Lo puedes poner a una cafetera, de igual manera, si la dejas activada. Porque si no la dejas activada, solamente va a activar el paso de corriente. A esto me refiero. Entonces, una vez que hayas entendido bien esta situación, ya te imaginarás o tú pensarás los usos que le puedes dar a este dispositivo. Lo puedes poner, por ejemplo, de la lámpara que sale del techo antes de la lámpara. Ya que si lo pones arriba de tu interruptor, no te va a funcionar porque necesita una línea y un neutro. Y en ocasiones el interruptor solamente baja una línea y esa misma línea sube hacia el techo. Entonces, todos estos tips que te estoy dando, tienes que tenerlo en cuenta a la hora de decidir comprar este dispositivo. Porque solamente te va a servir para activar la corriente. Y, por ejemplo, en un dado caso que tú no tengas Wi-Fi, tiene un pequeño botón, que es este. Con el cual vas a poder hacer, activar o desactivar el paso manualmente. Este es el paso de corriente. Si esto, por ejemplo, lo ponemos en el techo y de aquí sale la lámpara, pues lo vamos a poder activar mediante Wi-Fi o desactivar mediante Wi-Fi como el asistente de voz. Pero en el caso que no funcione el Wi-Fi, no tengas Wi-Fi, pues vas a tener que apretar el botón. Por eso es muy importante decidir si este dispositivo lo vas a colocar en el techo. Yo recomiendo mejor utilizar este dispositivo para situaciones que son de piso. Por ejemplo, el ventilador, la cafetera que tienes a mano, por ejemplo, el microondas. Si tú eres de las personas que creen que te consume mucha corriente cuando está conectado. Bueno, con este dispositivo lo puedes evitar, puedes desactivar el paso de corriente. Lo puedes utilizar para una lámpara, para una lámpara de escritorio. Y bueno, un sinfín de situaciones en las que te puede servir este dispositivo. Pero recuerda lo más importante, solamente es un paso de corriente. Si es un dispositivo en el que tienes que activar un botón o tienes que utilizar tu control. Para eso necesitamos otro dispositivo, no este. Del que te voy a hablar en otro video. Pero en esta ocasión solamente estamos hablando de este dispositivo. Este también te puede servir para activar luces LED. Para activar luces, por ejemplo, de alguna extensión. Hay algunas extensiones que tienen un foco en un extremo. Entonces, para estas situaciones te puede servir perfectamente este dispositivo. Como te había comentado, bueno, esto creo que ya depende más de la creatividad que tú tengas para poder utilizar este dispositivo. Porque el uso es muy fácil. El uso es muy común. Realmente es uno de los dispositivos inteligentes más baratos. Porque solamente es un paso de corriente. Si tú quieres encender la luz a una intensidad, por ejemplo, a 50% o cambiar una luz de otro color. Ahí vas a necesitar pues un foco inteligente. Este, aclaro, solamente es un paso de corriente para que lo tengas en cuenta. Lo puedes conseguir en menos de 100 pesos en AliExpress. Y te voy a dejar un link de este dispositivo en la descripción por si te interesa y quieres comprarlo. Después te voy a hablar de otros dispositivos inteligentes para poder hacer tu casa inteligente paso a paso. Yo tengo algunos dispositivos que te iré mostrando poco a poco. Y vas a poder, por ejemplo, hacer esto. Mira. Alexa, enciéndete B. Muy bien. Alexa, cambia el aire a 23 grados. El aire acondicionado está configurado a 23. Alexa, enciende el ventilador. Muy bien. Alexa, apaga TV. Muy bien. Alexa, apaga ventilador. Muy bien. Bueno, ya después iremos platicando de todo esto, pero espero que esta información te haya servido. Si es así, me ayudaría mucho que le des like al video, que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones. Yo soy Oslo y nos vemos en la próxima.